Y comenzó el super vacilo de los tibis Tú eres de las mujeres que pegan con todos los hombres Olvidando por completo de que son unos varones Mala, mala, tú eres mala de corazón Mala, mala, tú eres mala de corazón El amor no tiene precio y tú quisiste venderlo Como no pude pagarlo, le dejas sin ese anhelo Mala, mala, tú eres mala de corazón Mala, mala, tú eres mala de corazón Tú eres mala de corazón, tú eres mala de corazón, nena Mala, mala, tú eres mala de corazón Que tú dejaste mal agachito, que tú dejaste mal atito Que todo aparte el tío al donso y tú no sabes quién es él Mala, mala, tú eres mala de corazón Tú eres mala de corazón, tú eres mala de corazón Mala, mala, tú eres mala de corazón Mala, mala, tú eres mala de corazón Viene el vacilón, listo, vamos con salsa Mala, mala, tú eres mala de corazón Mala, mala, tú eres mala de corazón El amor no tiene precio y tú quisiste venderlo Como no pures pagarlo, me dejas sin desgañarlo Mala, mala, tú eres mala de corazón Mala, mala, tú eres mala de corazón Tú eres mala de corazón, tú eres mala de corazón, nena Mala, mala, tú eres mala de corazón Que tú dejaste mala, cachito, que tú dejaste mala, nena Que tú hablaste el tío Alonso y tú no sabes quién es él Mala, mala, tú eres mala de corazón Tú eres mala de corazón, tú eres mala de corazón, nena Mala, mala, tú eres mala de corazón Mala, mala, tú eres mala de corazón Viene el vacilón, listo, vamos con salsa Mala, mala, tú eres mala de corazón, nena Mala, mala, tú eres mala de corazón 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 ¡Suscríbete al canal!